En el mismo día que nosotros. Y bueno, entonces. ¿Qué quieres tocar? Bueno. Los zapatos tengo que esconder. 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 Los zapatos te ayudan. Toca una cosa, otra vez. La cosa cubana que matan a las mujeres, ¿cuál? Ñañigos. Ñañños. Ñañígos. 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 Es una historia... ¿Qué quiere decir? ¿De macumba? Un poco. ¿Eh? A ver, ¿puedes tocar por aquí? Sí, eso puedo tocar. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Erás, qué quiere decir? ¿Verdad? ¿Puedes...? ¿Verdad? 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 ¡Gracias! Música 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 Esto se puede con el otro, ¿no? El otro, sí, no tiene que hacer el otro lo que estaba haciendo este. Más cambios de toque, ¿no? Estaba muy tenso, claro. Y hasta cosas de... de bajo. ¿Verdad? Sí, claro. ¿Verdad? ¡Socada! 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 ¡Socada!